¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dice que me dejaste La ventranita del amor del Eferro Dice que me dejaste No hago más que extrañarte corazón ¡Palito! Tengo el alma en pedazos Te amo por esta't Solo y el opción De tanto llevo fr tenants de general Son los cómicos más importantes de Mendoza Lástima que no nos pueden tener seguidos por acá Porque trabajan mucho en los clubes ¿Ah, sí? ¿Le gustan, no? Sí, no está mal. Pero nosotros en la agencia tenemos 20 mejores que ellos. Cuando quiera, le mando uno. Primero veo la BD que me trajo. Y si me gusta, seguimos charlando. Hablando de la BD, me tiene que pagar los dos pasajes de avión y la primera semana de contrato, ¿vio? Ningún problema. Termina el show y le pago. Eso sí, espero que guste. Hola, Tito. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Y ahí andamos, viejo. Mirá, espero que el cómico que me trajiste sea bueno porque tengo una semana, viejo. ¿Qué pasa? Está mal el boliche. Se está lleno de gente. El boliche es bien. Problemas sentimentales. ¿No te enteraste? Mi mujer se fue hace tres días con uno de los mozos. Pero no me diga, no sabía nada. ¿Cómo no te contó tu socio? Cacho. Cacho está en Mendoza con una BD. No me comentó nada. ¿Por qué no me vas pagando? Te voy a tener que pagar con un cheque porque esta reventada se me llevó todo el efectivo. Quédate tranquilo. Ahora sale Paco y... Este, este te divierte. Mirá. Gracias. 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 Conozco un tipo tan cornudo, pero tan cornudo, que para acostarse con su señora tenía que disfrazarse de vecino. Pero este tipo me está cargando. No. Si no sabe nada de lo tuyo. Hablando de cornudos, un tipo llega a su casa, va al dormitorio, abre el placar, lo revisa minuciosamente y al ver que no había absolutamente nada, le dice a su mujer, ¿qué te pasa, querida? ¿Te sentís mal? ¿Qué pusiste a la narra conmigo? No, no, es casualidad. Es casualidad las pelotas. ¿No viste que cada vez que dice cornudo me mira a mí? Pero no es que tiene la luz de frente que no te puede ver, no puede ver a nadie. Aparte no sos el único corrudo que hay acá adentro. Viejo, va, va, aquí. Disculpa, tranquilizate. Ahora seguramente empieza a contar cuentos de gallegos. Paco, contátelo de gallegos. Cómo no, señora, en pedido del público, un gallego va a una comisaría a hacer una denuncia. ¿Viste? ¿Qué te dije? Andá un cariche, dale. No sé, esperá el final del cuentito, a ver. El oficial cuando lo ve le pregunta, Estado civil, cornudo gastronómico. ¿Cómo cornudo gastronómico? Sí, mi esposa se rajó con un mollo. Este es un hijo de puta. No, no es. ¿Cómo? ¿Cómo le contaste? Pero no te lo voy a contar, pero no es. ¡No es! 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 ¡No con loco dejo, sin plátano y viaje! ¡El que más falada una Mendoza, haceme el favor! ¿Sabes qué el reloj? ¡No, no! Esta reloj no vale ni bien. ¿Sabes lo que tengo en el baúl de esto? ¡Toma! Es que necesito llegar a Caballito hermano ¿ ¿Sabes qué? Tengo que abrir la oficina ¿Sabes qué? Empecé a caminar porque vas a llegar tarde Buenas ¿Cómo ha andado Manuel? ¿Llamó a alguien? No ¿Y Cacho? Todavía no vino Voy a abrir la oficina Oficina Buen día Hola Don Manuel Café con leche con seis medias lunas No hay caso ¿Qué? ¿Se acabaron las medias lunas? No, lo que se acabó es el crédito ¿Pero qué? ¿Debo algo yo acaso? ¿Que si debo es que? Mira, simplemente es Seguramente Cacho está anotando todo lo de él en mi cuenta No señor Porque lo de Cacho es eso No, no, no No, no, no No, no, no Y lo suyo, cacho, que chupi mujeres, jodas, todo el día de jodas, ya. Mirá la cara de reventado que tenés. Y yo laburando con un negro para vos. El próximo viaje a Mendoza lo hago yo. Decime, Tito, ¿vos sufrís del hígado? No. Entonces chupame un huevo. Cinco, seis, tres, cuatro, seis. Pero vos cobraste. El único que cobró fue Paco. Yo no tengo un mambo, cacho. Y yo tampoco cobré Mendoza, me querés decir que hacemos ahora. Menos comerse, mi media luna. Lo que quieras. Quita la mano. Te voy a ver, ¿sabes? Estoy desafinando a menas, ¿no? Menos que quién. Ay, pero ¿qué te crees que sobe, ¿está bien? No me hagas calentar porque le cuento a papi. Da capo. Sí, a papi. Al capo, sí. De nuevo. Ah. Ah. Chido a ver el mar y luciga, y grida fuerte el viento, su la vecchia terraza. Ah, no, cacho. Te emocionaste, ¿no? Pobre Caruso. Lo estás destrozando. ¡Papi! No me digas, papi, delante de la gente. Asesina. La capa. Háganla callar, ¡por Dios! ¿Qué? No me escuchan, carajo. Decía, don Ángel. ¡Que la hagan callar! ¡Cobardes! No copiaré, no pianto. ¡No! Este José es siempre el mismo exagerado. ¡Papi! No era necesario matar al pianista. No tocaba tan mal. Nada. Murió de un infarto. ¿Un infarto en la frente? Bueno, papi, tenés que contratar el cómico para mi fiesta. Ya averigüé el nombre. Se llama Pancha Ledesma. Y esta es la tarjeta de su representante. Anda, José. No, boludo. Lo quiere vivo. Alcanzará con cinco mil. Y si no alcanza, lo convenzo. Te dije también un buen pianista. Así sigo ensayando. ¡No, papi! ¿Cafecito, doña? Gracias, joven. Todavía no lo puedo creer. ¡Pobre Ruperto! Y vendía salud. Ahí se ve que la vendió todo el vago, ¿eh? Café de store. ¿Negro? Sí, de dónde me jugó una ahí. No, yo le pregunto por el café. Ah. ¿Usted sabe cómo se murió? De muerte natural. Pero si a mí me dijeron que le pegaron como treinta balazos. Igual si le han pegado treinta balazos y natural que se cae muriendo y cualquier cosa. ¿Cafecito, doña? Gracias. ¡Qué barbaridad! No somos nada. Hoy estamos, mañana no estamos. ¿Usted? Yo laburo todas las noches acá. A mí. ¿Cafecito, mamasa? Sí, gracias. ¿Qué velorio más aburria? ¿No querés que nos pidamos la mierda, los dos? ¿Pero qué dices? Yo soy la viuda. Ah, no podí irte. ¿Mañana a la noche qué tenés que hacer? ¿No querés que sigamos lentos en las casas? Ah, respete mi dolor. Te la voy a poner bien de paz, ¿sí? Ay, Ruperto. Quieta, mi hija, quieta. No se pudo hacer nada. Pobre Ruperto. ¿Qué pasa? Mirá qué bigotazo que tiene aquella mina. Pero es mi hija. Qué bien que le quedan, ¿eh? Y la del lado. Mirá ahí. Mirá la cara de puta que carga. Pero es mi mujer. ¿Qué le digo a la vieja? ¡Y a mi madre! No, mierda, no hay más remedio que cagase esto. ¡Para! No lo puedo creer. Este tipo otra vez llega tarde. Cate, jefe, me escapé. Creo que me seguían. Cuatro encapuchados eran. Caucásicos, ojos negros, grandotes, venidos. Como dos de nosotros, más o menos, cada uno. Terrible. Déjese de pavadas y póngase la corbata. Es que me la saqué porque casi me ahorca. Lo primero que hicieron. Agarran de la corbata. Pero yo me la saco. Como viene. ¿Qué tiene? Que bueno, que no se puede. Usted es muy elegante, muy elegante. Tiene una peluza. Vaya a trabajar y no se aproveche más de su parentesco con el intendente. Vamos. Sí, señor jefe. Justamente estoy hablando con mi tío. Pero tiene una visita de jueces que están por ser nombrados. Usted es el primero. Ya está ahí. Rolo, yo no puedo ser juez. Pero si mi tío es intendente, ¿cómo que no? No, viejo pirata de asfalto, ¿qué es? ¿Cómo que no? ¿Eh? Hermosa corbata. Sí, dígame. Andamos buscando unos representantes de artistas. Allí está. Che, Tito. Estos tipos andan buscando unos representantes. Enseguida los atiendo. Cacho. Cacho, cacho. Que tenemos trabajo, vení. Despertate. Despertate que hay trabajo, cacho. Uy, uy. Hacelo pasar. Hacelo pasar. Adelante, caballeros. Bien. ¿En qué les podríamos ser útiles? Ustedes tienen un artista que nos interesa. ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, ya. ¿El papel? ¿No lo tenemos? No creo, ¿eh? Me voy a preguntar. Ah, 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 ah. Acá está. Se llama Pancho Ledesma. ¿Por qué lo buscan? Para contratarlo, para un cumpleaños. Escuchen esto. Una piba de 15 años, llega a la casa y le dice al padre, dice, papá, dice, en el colectivo hay un viejo degenerado que me dijo que si iba a su casa me regalaba este reloj. Este es buenísimo. Este es buenísimo. ¿Querés que te diga una cosa, Panchito? Yo no sé cómo vos lo enganchaste en la tele. ¿Y quién va a triunfar? Triunfa a todos los dos tarados que lo representan. Son buenos, muchachos, che. 5.000 dólares. ¿Qué pasa? Ve el color verde y le baja la presión. Nos esperamos mañana en la noche acá, en esta dirección. Y no nos fallen, ¿eh? Porque si no... ¡Pum! ¡Pum! Bueno, Tomás. Llevar todo esto a la pensión, le pagás a Doña Rosa los tres meses que le debemos, ¿eh? Ladies and gentlemen, the famous... ¡Ufú! Un pájaro que ya se lo han achacado varias veces. Tiene una cara de pelotas, un mortal que voltea. Lo han hecho cuando apaga de aluminio. Es de la famosa familia del pájaro Uy Uy Uy. Pájaro que se caracteriza, ¿por qué? Por tener la bola más larga que la pata. Y entonces al intentar aterriza, como viene con la bola el viento. Y cuando ves que está por refresca, se la bola en el pavimento grita. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Dios! ¿Para qué no nombraste? Mira ahí bien. Hola. ¿Qué pasa ahí, laburo? Un cumpleaños, mañana a la noche. Sacamos un vagón de sodeguita. ¿Cuánto? ¡Cien pesos! Menos el dicien por ciento, te tocan ochenta y cinco. ¡Salve el mes! Tomá, cobramos por adelantado. Acá tenés la guita, Tomá, papito. Perdón, tengo que hacer de cómico, no de taxi. Voy como la última vez, ¿no? ¡Uy, qué desagradecido que hiciera una viejita simpatiquísima! ¡Viejita! ¡Tenía setenta años! Pero tenía todos los dientes. Aparte, nadie le daba más de sesenta y cinco. ¿Qué pasó? ¿De qué? Llegaron tarde. ¿Cómo tarde? Usted es una estrella, háganse desear. ¡Vamos! ¿A dónde van? Él es el cómico que trabaja esta noche acá y nosotros somos los representantes. Por la puerta de atrás. Por atrás, cacho. A ver, déjame. Dije que por la puerta de atrás. No, lo que pasa es que él no sabe. Quienes amoros... Sí, es por atrás. ¡Alto! ¿Y ustedes a dónde van? Ah, este, que él es el cómico. No es la cara que tiene. Buenas noches. Ya empezó, ya empezó. Es espectacular. ¿Vos no saben lo que es? Está bien. Esperen en ese camarín. Gracias. ¡Ibali! ¡Ibali! ¡Ibali, chiqui! ¡Para, macho! ¡Es una catarata de humor! ¡Para! ¡Tarado! Falta de respeto a los artistas. Pero mirá lo que es esta mierda. Pero no jodas. No armen quilombo, muchachos. Pero no se trata de joder. Te estamos cuidando. Sabés bien la rutina, ¿no? Mirá que de esta función depende mucho tu futuro. Ojo. Pero yo me la sé de tanquito, yo tengo una memoria de elefante. Lo único que necesito es un vasito de agua. Nosotros te lo traemos. Venga, trate de arreglarte un poco y te atás los cordones, ¿eh? ¡Bien! Vamos, Tito. Ponete lindo. Jim. Jim Carrey. Jim Tony. ¿Quién será la bestia que canta? Este Pancho es divino. No para de joder. No, para, para, para. Pancho, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pancho. ¡Pancho! ¿Quién es Pancho? ¡Pancho! Dejate de joder y tomate el agua. Dale. Yo no tengo ese. ¿Quiénes son ustedes? Dale, boludo. No, no, no me digas boludo, ¿eh? Yo no los conozco. Se van de mi casa. Bueno, es la hora. Que vaya para el escenario. Pero acá entra cualquiera. Voy a tener que cambiar la cerradura, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué dice? Están jodiendo. Está todo bien, ¿no? Pero de puta madre. Quedate tranquilo. Fumá. ¿Vos fumá? No. Fumá entonces, anda. Enseguida te lo llevamos al pibe. Andá tranquilo. Salud. ¡Cancho! Tengo miedo. No, no, yo no lo hice. Yo no sé qué le pasa. Para mí es que se golpeó la cabeza con la puerta cuando entramos. Nosotros no se acuerdan de nada, este. ¿Pero ahora qué hacemos? Para venir estos tipos nos van. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo. ¿Qué estás? ¿Qué estás tranquilo? No, pero uno tiene que... En situaciones como esta uno tiene que estar frío. Tiene que estar sereno. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Pancho! ¡Panchito! Vos te llamás Pancho. ¡Pancho! Y sos cómico. ¡Muy cómico! ¡Pero es de lo cómico que sos Pancho! ¡Y nosotros no somos tus representantes! ¿Y los dos? ¡Tito y Cacho! ¡Cacho y Tito! ¿Entendés? Y este cabaret es de un señor muy malo. ¡Pancho! Es de un... Es un monstruo, ¿sabés? Es un mafioso. Es un gángster. ¿Entendés, Pancho? Y te pago cinco mil dólares. ¿Cinco mil dólares te pago? ¡Cacho! ¡Pero si le dimos cien nomás a este! ¿Qué tiene que ver si no se acuerda del otro? Tampoco se va a acordar de la guita. ¿Entendés, Pancho? Sí, algo entiendo. Estamos metidos en un quilombo. Y la única forma de salir, Panchito, es que vayas al escenario, cuentes unos chistes espectaculares, se caguen todos de risa, porque si no... ¡Somos boletas! ¿Y qué chistes cuento? Pero, ¿y qué sé yo, Pancho? Lo que sepas, lo que te acuerdes. Acordate de la invitación de Fran Sinatra. ¿Quién es Sinatra? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Vamos para el escenario? ¡Vamos! 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 ¡Es tan tímido! ¿Y ahora qué hacemos, Pancho? Reza conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, seas tu nombre. ¡Más tanto, 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 venías, ay! ¡Es una cadena normal que ya oye el sangue de intervenes, ay! ¡Muchísimas gracias! Y como parte de los festejos de mi cumpleaños número 28... ¡Lily, se te cayó una sota! ¡Ay, cómo están, chicos, eh! Bueno, está bien, 29. Le voy a presentar un cómico de prestigio internacional. Y después seguiré deleitándolos con mis canciones. ¡Oh! ¡Finís, Gerardelí! ¡Papi! Con ustedes, Pancho Lisma. Buenas noches a todos. ¿Quién es la homenajeada? ¡Ay, ya, ya! ¡Sentate, carajo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y gracias a todos! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Muchísimas gracias! Mañana tres funciones. ¿A dónde va? Ya terminé. Pancho, no sea jodón. ¡Volvé! No, este es gracioso, en serio. ¿Usted pensó que se iba? ¡No! ¡No para! ¡No para! Bueno, para ir cerrando mi actuación de esta noche... ...les voy a contar un chiste muy gracioso. El colmo de un bombero es tener un hijo chorro y una hija manguera. ¡Cuidado! Se ve que la señorita lo agarró. Ustedes no lo entendieron, ¿no? Bueno. Voy a contarle otro cuento, ¿eh? Atención, ¿eh? Cuidadito con este, es muy rápido, ¿eh? Primer... De tres actos. Son tres actos. Primer acto. Un hombre va con una bolsa de yeso y la tira al mar. ¿Eh? Segundo acto. Segundo acto. Otro hombre va con otra bolsa de yeso y la tira al mar. Eh... Tercer acto. ¿Verdad? Viene el final. Tercer acto. Va otro hombre y tira otra bolsa de yeso al mar. Eh... ¿Cómo se llama la obra? ¡La Marcellesa, pelotudo! Yo no la había sacado. ¿Vio cómo hace participar al público? Pero déjeme de joder. ¿Pero a quién me trajiste? Este nos está cargando. ¿Vos te crees que yo no le pago cinco mil dólares para que cuente chistes viejos? Yo no los conocía. Tratá de contar uno nuevo, pibe. Es la última chance que te doy. Sí, claro. Mientras memorizan el anterior, enseguida vuelvo. No me acuerdo ningún chiste más. Los huevos en la garganta. ¿Y qué chiste es ese? ¡No es un chiste! ¡Los tengo yo ahora! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! Sí, ¿y el de...? No, ese no. No, ¿y el de...? Tampoco. Ya sé, el del... No, eso es una mierda. A mí me gusta. Me acordé de uno que no lo sabe nadie. Bueno, mientras vos se lo contás, yo voy y los entretengo. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Tómatela, gordito! Muchas gracias por el cariño. Ya vuelve nuestro cómico totalmente renovado. Pido un aplauso para él. Te lo dejé calentito. El mejor para el final. Una maestra le dice a sus alumnos... Niños, quiero que cada uno de ustedes arme una frase que incluya la palabra obvio, pero que sean frases muy finas. A ver tú, Laurita. Bueno, ayer papá salió con el BMW. Es obvio que el Mercedes estaba en el taller. Muy bien, Laurita, y muy fino. A ver tú, Rosita. Bueno, ayer el mayordomo me sirvió el desayuno. Bueno, es obvio que la mucama nos vino a trabajar muy bien, Rosita. A ver tú, Jaimito, pero que sea una frase muy fina. ¿Cómo no, estimada señorita? Ayer me encontraba en el living de nuestro hogar cuando este aquí vi pasar a mi padre con el New York Times en la mano. Y como inglés no sabe hablar... ¡El sabio que me va a cagar! Y tienen suerte porque don Ángel es muy bueno. Pero los 5.000 dólares tienen que estar antes de una semana. Acá no se jode. Bueno, esta es la famosa pirámide de Keops, cuya réplica exacta está Cairo, Egipto, ¿no? Esta pirámide fue mandada a construir por el faraón Tutankamonan Jiménez, que era el único emperador que cantaba de perfil y que cantaba... Se ha tomado todo el Nilo, ¿eh? Esa famosa canción de él. Además, esta pirámide fue construida en el año 15AA, que significa antes de Ángelos. Bueno, gracias, Calefoyo. Llevátelo ya, que ha dado una vueltita por Coquín, después me lo tiré ahí en el hotel y el lunes lo mismo en la plaza, ¿eh? Señora, llegó su prometido. ¿Qué hago, lo hago a pasar o llamo a la policía? No le falte el respeto, María. Además, en cualquier momento va a ser mi marido. Ese día me voy a tener que cambiar de casa. Vaya, María, vaya, María. Para ti, mi querida. Amo estas flores, son mis favoritas. Los avisa, los avisa. Por eso te las busqué por la provincia, te las corté una por una. No me besás. Me muero de ganas, me muero. Pero acabo de llevar un tour de africanos y pueden ser portadores de paludís. Lamentablemente, no guapo de besarte por cuarenta días. ¿Cuarenta días? Es poco, ¿no? ¿Las bebidas? ¿Pero qué haces? ¡Suélteme! ¡Aquiloso! Tenés paludismo. ¿Por qué la besaste a ella? Porque la odio. Cuando sea tu marido no quiero verla más en esta casa. Bueno, pero hasta que nos casemos. ¿Qué, no te venís a vivir acá conmigo? Yo de noche me siento tan sola y la cama es tan grande. Déjame soper a vos, la gorda. ¿Qué? Yo digo que no soportaría verte tirada en esa cama enorme con tu bebido al puesto. No, no aguantaría. Tengo que cumplir la promesa que le hice a mi santa abuelita de llegar virgen al matrimonio y casarme de blanco. Señora, llegó el masajista. Uh, cagamos vos, tenés pa' dos o tres días. ¿Por qué no me prestas la llave al auto, me tiras ahí unos pesos y me voy a ver los vagos yo, al siento? Ay, negro, cómo te quiero. ¿Tienes más? No. ¿No hay más? No. Estírate un poco más. El pico, tírate ahí últimamente. Gracias. I love you. ¿Tenemos una hora, negrita? ¿Vamos pa' la pieza? No, señor. Primero la mitad de la guita que te dio. Estás recaliente conmigo, la guacha. Tenemos una semana para juntar 5.000 dólares, Tito. Con esta gente no se jode, ¿eh? Tenemos que empezar un nuevo curro para ganar guita. Y nada que ver con representaciones artísticas, porque este negocio se ha acabado. ¿Cómo te llamás, muchachos? Manuel. Uy, me caíste bien. ¿Para cómo me caíste? Lo que se dice bien. A vos. Queda el otro. Manuel. Ya estás anotado, papá. Si estás tan amable, por favor. Por favor, señor. Una gran pica. ¿Tiene plata? Si tuviera plata, no la te pediría, por favor. Entonces, si no tiene plata, no hay gran pica. Por favor. A vos. Te taché. Te taché. Te taché, papá. Vos, ellos te taché. Te taché. Te taché. Te taché. Te taché. Está todo bajo control. Todo bajo control. Gracias, vecino. Mira que me caíste simpático. ¿Cómo te llamás? Anda cagado. Raro, ese nombre no debe ser de acá. Muchacha. No me pagan una gran pica. Tómatela, que estamos más secos que vos. Anda. Yo estoy seco por ahora, pero por poco tiempo. Soy uno de los herederos de don José Marovez Calvez. Uno de los hacenderos más ricos de todo el Brasil. Ah, sí. Y yo soy Yuya y el EPL es, dale. Tómatela, que estamos pensando. Así que no me creen los señores. Ahora van a ver. Pero, pero, acá está el papel. El papel, ¿qué dice? ¿Acá está? Sí, señor. Acá está el papel. ¿Qué dice? Que yo soy uno de los herederos. Ya pagué los 150 pesos que me pidieron los abogados. Pronto voy a ser millonario. Voy a venir acá y me voy a cagar en ustedes dos. En él no, porque a él lo teche. A nosotros también tachanos. Raja, tómatela. No, esperá, no le eches. Vení, sentate. Este mes ahorré 400 pesos. O sea que en total tenemos juntados 1.850 pesos. Ahora, hay algo que no entiendo. ¿Cómo hiciste para juntar 400 y vos ganas 350? Ay, mi amor, lo que pasa es que yo no gasto. Yo me privo de todo para casarme con vos, mi cosita. Aparte este mes mi tía me dijo que borde unos vestiditos. Me gané unos pesitos extras. Ay, qué lindo. Hablando de casamiento, mi vida. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Para cuándo, no? Ya hace siete años que estamos de novia y seguimos a la paraguaya. ¿Y qué es eso de la paraguaya, mi amor? No pasa naranja. Ay, no me digas eso, Rolito. Porque vos sabés que a mi abuelita le prometí antes de morir que yo iba a llegar virgen al casamiento. Pero si no se va a enterar nadie, Rosalito. Pero... Mentira. ¿Eh? Mentira porque en estos pueblos se enteran de todo. Pero, ¿qué te pasa? No sentí nada. Sos de marfil. ¿Cuál es el problema, eh? ¿No querés que juguemos algo? Al caracolito, por ejemplo, que se quedó sin casa. Y se tiene que quedar a dormir en cualquier lado. ¡Ay, me cae el caracolito de ahí! Ay, bueno, no quedas dame un beso. Mordeme la oreja como Tyson, algo. No, te voy a morder la oreja después que nos casemos. ¿Eh? Aparte, mi amor, se te hace tarde, ¿eh? Hace más de media hora que saliste. Tenés que ir al trabajo. Cierto. Me va a matar el jefe. Me voy. Chao, mi amor. Chao. Chao. Chao, ¿eh? Chao, mi gordito. Cuidado. Sí. Hasta luego. ¡Muy cuidado con el tránsito! Sí. ¡Cabrolito! Ese idiota no se iba más. No embromate. La culpa tenés vos por darle tanto tiempo para almorzar. Bueno, no importa. Ven y dame un beso, Petrino. Momentito. Ante los cincuenta pesos. ¿Cómo es eso de la herencia? Vos recibiste una carta, mandaste ciento cincuenta pesos y sos el único heredero de una fortuna. No, no, no. Pará, papá. No, acá no soy el único heredero. Si somos como dos mil. Cacho. ¿Cuánta guita es dos mil por ciento cincuenta? ¡Eh! ¿Y qué haces con mi gran papá, papá? ¡A vos, Tetacho! ¿Sabés cuánto es, Tito? ¡Un vagonazo de guita! La solución a nuestro problema. ¿Sí? Vamos a escribir la carta. ¡Cacho! ¡La carta ya está escrita! La carta... La carta no. La carta... La vida es una barca. ¿Quién dijo eso? Calderón de la mierda. Ché Luisito, ¿vos sabés cómo se llama el presidente de Brasil? Creo que... Cardoso o algo así. Ah. Había uno que era color de mero, pero... Lo rajaron. Gracias, Luisito. Ya tenemos el nombre del muerto. Ahora vamos al estudio y escribimos la carta. ¡Cacho! ¡Qué estudio! Terminá de poner el papel, Tito. Bueno, Cacho, no me apures. Dale. Estimado señor... Barra A. Barra Aita. Cardoso. Nos dirigimos a usted en nuestro carácter de abogado de la sucesión de Don Pepe... ...Ronaldo Romario Bebeto Dunga Cardoso de Melo. ¡Cacho! ¡Te falta el arquero! Así perdemos, ¿eh? No jodas, Tito. No sea boludo. No me deja pensar. ¡Don Pepe! Fallecido el 14 de julio de 1891. 1891 dejó establecido que su testamento se abriera 100 años después de su muerte. De nuestros estudios surge la certeza de que usted es uno de los herederos de la cuantiosa fortuna de Don Pepe Cardoso, etcétera, etcétera... ...que consta de los siguientes valores. Dos puntos. 400.000 hectáreas en el centro de Río de Janeiro. Que incluye el Estadio Maracaná, el Cerro Pan de Azúcar y la favela donde estuvo Clinton. ¡Ah, mierda! Un millón de hectáreas en San Pablo, todas las playas de Bucios, el microcentro de San Salvador de Bahía que incluye la farmacia de Doña Flor... ...y una facenda dedicada a la plantación de las famosas bananas Cardoso. Bananas Nautencaroso si las fabrica Cardoso. El valor actual de las propiedades citadas asciende a la suma de mil millones de dólares. Para homologarlo como heredero y a los efectos de la actuación notarial en la Argentina... ...usted deberá enviarnos la insignificante suma de 150 pesos. No, tachá, poné 200. Esperamos su giro a la brevedad. Cuido a Vilmar y Luchica, que tira fuerte el vento, su la vequia que pasa... Certificada para la señorita Odulia Cardoso. Acá no hay ninguno. Lente, vela, yo se la entrego. Usted tiene que firmar acá, señorita. Y firman la carta a los doctores Perazo y Villegas, de la capital federal. ¿Cómo? ¿Qué lo parió? ¿Y será cierto todo esto? Mirá que los porteños son enteramente cagadores. Callate, chile negro culiao. Habla de envidia. ¿Por qué no te mando la carta a vos? No seas hiriente, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? El problema es de andegarrones o los 200 pesos, loco. ¡Vieja, vieja! ¡Estoy ocupada! ¡Vaní para acá! ¿Pero qué pasa, viejo? Soy heredero de mil millones de dólares. ¡No me digas! ¡Eh! Prepará las valijas. ¿Y qué pongo, ropa de invierno o de verano? Pone todo y andate la puta que te parió. Decirle que lo diga de nuevo. ¡Nacho! ¡Decirle de nuevo! ¡No debo quedarme con los vueltos! ¡Otra vez! ¡Nacho, otra vez! ¡No debo quedarme con los vueltos! Estás aprendiendo. Cinco minutos más y te subimos. ¡Papi! ¿Qué pasa? No ves que estoy trabajando. Bueno, necesito 200 pesos. Pero vos lo único que sabés es el mangar. De pedo no le hizo mierda el auto. ¿Y vos para qué necesitas los 200 pesos? Para una homologación. Está bien, pero buscá un buen homólogo. Mirá que hay mucho médico trucho. ¡Chao, papi! No. Ah, no, pero usted no llegó nada. Escuchemos la cosa, flaco. Perazo Villegas. ¿Abogado? Sí, viejo. Déjense de joder. Ya estuvieron ocho veces hoy. Bueno, sí, está bien. Tito, hay que tener paciencia. ¿Qué paciencia? Faltan cinco días y no devolvemos la guita somos boleta, ¿cacho? Rosarito, no te das cuenta que esta es la única manera que tenemos de casarnos. Esta herencia no va a cambiar la vida. Pero y si es una estafa, mi amor. Ay, vos sos tan ingenuo, Rolo. ¿Quién te dijo eso? Te lo digo yo, mi amor. Vos sos muy ingenuo. Estás muy equivocada. A mí nadie me va a cagar. Estás paloma de mierda. María. ¿Qué esperás para traerme el desayuno? Qué cosa es bien. Sirvase, señorita. Ah, ahí afuera está ese. ¿Qué? Su prometido. Qué raro tan temprano. Hacelo pasar. ¿Estoy bien? Espléndida. Hola, mami. ¿Te empezaste el régimen ya? Ah, sí. Pero el médico me prohibió el pan. Tenés que tener cuidado con la anorecia, ¿eh? La cama está calentita. ¿No querés meterte un ratito? Me encantaría, pero Lee promete igual a la abuelita que es guayaga virgen al matrimonio. Entonces, ¿a qué venís? Hacerme desear. Ah, seguro que precisas plata. ¿Que yo necesito plata? ¿Vos pensáis que yo vengo porque necesito plata? ¿Vos pensáis que el único que me une a vos es la plata? ¡Qué poco me conocís! Disculpame, mi amor. ¿200 pesos? Ah, no, ¿eh? No te doy un peso a más si no me das una prueba de amor. A mí no me apuntes con la pata y pollo, ¿eh? Si querés la plata, dame la prueba. ¿Y mi abuela? ¡Me cago en tu abuela! Dale, papá. Fíjate bien. Perazo. Villegas, dale. A ver, a ver, a ver, a ver. Recién llegó una bolsa de central. Acá hay una para pedazos. Acá hay otra. 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 Nos vas a contratar para trabajar en tu cabare, rico. Si se portan bien con el tío Ángel, sí. Nos estamos portando bien, ¿no? Lo que pasa es que acá estamos muy incómodos. ¿Vos no tenés un departamento? Sí, tengo un departamento, tengo una esposa, tengo cuatro hijos, un perro, un loro. Tiene que ser acá y ahora. Y bueno, si no hay más remedio, todo sea por la carrera. Dale, Sonia. Jefe. ¿Qué te pasa, José? No veas que estés trabajando. Jefe, están los representantes del cómico. Vienen con la plata. Está bien, hácelos pasar. Vayan, chicas. Después hablamos. Anda vos también, tímida. Don Ángel, yo además canto. Sí, anda. Don Ángel, además de qué canta. Así que ustedes son representantes. Ah, ahora somos abogados. Sí, boludo. Sí, somos representantes, chicas. Cualquier cosa que tiene nuestra tarjeta. Bueno, ahora vayan, vayan. Vayan, chiquita, vayan. Ahí está. Don Ángel dice que pasen. Bien. Sí. Yo además canto, ¿eh? Además de qué cantás. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me alegra que hayan venido. Me gusta la gente cumplidora. Angelito, tío. Nosotros somos gente de palabra. Tiene un poquito de rush, pero con la mano sola no sale, ¿eh? A ver, a ver. Ahora le quedó lindo, ¿eh? Cacho, decíle. Decíle que le quedó lindo, cacho. Le quedó muy lindo, ¿eh? Muy lindo, lindo. ¿Cuánto trajeron? 5.000, lo que le debíamos. Y en una semana, como usted dijo. José, ¿cuánto es el interés de 5.000 pesos por semana con el 30% diario? ¿Qué? ¿Subieron las tachas? Son 1.500 por día, por 7 días, son 10.500. Más el capital, 15.500. Son buenos muchachos. Redondiales 16. Me parece que con esto no alcanza. ¿Tendrá pila la calculadora? Digo. ¿Eh? ¿Cómo hacemos? ¿Pagan ahora o llamo a los muchachos? No, pero espere, don Ángel. Nosotros no sabíamos. Denos unos días más. Está bien. Una última semana. Y después... ¡No! Boleta. Invita a la casa, ¿eh? ¿Me querés decir, Tito, cómo hacemos para quitar la plata, para pagarle al gas de leche? No sé. El curro de la herencia no da para más. Fíjate que me caíste simpático. ¿Cómo te llamás? ¡Déjame de joder, mierda! Cierto que a vos te tengo tachado. Ahora, si te pagás una grapita, yo... ¡Dejá de romper las bolas, loco! ¿No ve que andamos con problemas de guita? ¡Ah, y yo también! ¿Qué muchachos se acuerdan de aquel asunto de la herencia? Que yo había adelantado 150 a los abogados. Bueno, ahora, hijos de puta, me piden 200 más para estar donde están pillados y para los honorarios. ¡Gracias, papá! No, de nada. Manuel, una grapa aquí para el amigo. Y un salmucho también. ¡Eh, mamotito! La grapita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿A quién tachó? Y estando finalizados los trámites de la sucesión en la que usted ha sido homologado como heredero del señor Pepe Cardoso, etcétera, 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 solicitamos su fronta presentación en nuestro río con la suma de mil pesos en concepto de honorarios y estampillados. Cacho, ¿ya te parece que mil mangos es mucho? Menos no nos alcanza, Tito. Son nada más que 26 los, boludo. No se está cobrando el 30% de interés diario. No me deja que ponga 999, que suena más barato. Bueno, está bien, y poné la dirección de nuestro estudio. ¿Cuál dirección? Ya sé, ¿querés que busque al borracho y le pregunte? No, boludo. Anda a comprar cigarrillos mientras yo pienso. Uy, disculpame. ¡Ay, Tito! No lo puedo creer, no lo puedo. ¿Nos conocemos? ¿No te acordás de mí, no te acordás? Ustedes me representaban. Yo era vedete. No, la verdad que no me acuerdo porque tuvimos tantos artistas que... Anda, Tito. ¡Tamara! Yo con ustedes estuve a punto de trabajar en el Lido de París. A punto de trabajar en el Tropicana de Las Vegas. A punto de trabajar en la escala de Río de Janeiro. Y mientras tanto, ¿de qué vivía? ¿De los puntos? Pero, claro. Pero qué boludo. Pero vos... ¡Vos sos Josefa! ¡Claro! ¡Tamara te pusimos nosotros! ¡Claro! ¿Y ahora en qué andanera? Y para la gelada soy cosmetóloga. Especialista en cosmetría nuclear. Lifting, peeling y catering. ¿Y para los amigos? ¿Y para los amigos? Camuca. Yo me diría que terminaste de mucama, che. Sí, che. Pero para gente bacana. ¿Ves aquel petit hotel? ¿Este que está enfrente? Sí. Ahí trabajo yo. ¿Sabe qué pasa? Que los dueños tienen mucha guita, ¿viste? Y viajan por todo el mundo. No están nunca. Y ahora tampoco están. No. Vuelven en dos meses recién. ¿Sí? ¿Y vos cómo andás? ¿Seguís con el cacho? Siempre con cacho. Pero ahora somos abogados. ¡Ajuda! ¿Sí? ¿Y a dónde tienen que estudiar? Ahí enfrente. ¿Qué te diga, Tito? Extraordinario. Esto es extraordinario. Es una pensión espectacular. No hay pensión, Tito. Esto es un palacio. Bueno. ¿En este escritorio? Vamos a recibir a los giles. ¡Qué desbole, ¿no? Tiene un tacho. Prefiero a la casa. ¡Ah, la casa! Bueno, muy bien. En cuanto le saquemos la plata a los payucas, te vamos a dar 500 pesos. A partir de este momento, sos la secretaria ejecutiva de Perazo Villegas y Asociados. Bueno, mi amor, está bien. Voy a ir a la caja de ahorro, voy a sacar la platita y te la voy a dar. ¿Qué dices, mi chica? Muy bien. Me voy a hacer las varijas, ¿eh? Bueno, mi amor. Suerte. Gracias. Cuidate. Sí. ¿Sabés? ¡Chao! Bueno. Porque dice que en Buenos Aires es húmedo y hace frío. ¡El saquita que te regalé! Bueno, hoy se fue temprano. Tenemos más tiempo para nosotros. Dejame porque no tengo ganas. Estoy de muy mal humor. Mi rolo se va para Buenos Aires. Y vos sabés lo que yo lo quiero, ¿no? Decímelo a mí. Bueno, si no tenés ganas, hoy voy a hacer buena letra. Voy a ir a almorzar con mi esposa. Ya llegué, querida. ¡Laura! ¡Querido! ¡Querido, las pelotas! Yo le voy a explicar, señor juez. ¡Yo no soy juez! ¡Soy un cornudo! Una cosa no quita la otra. No, para nada, ¿eh? No. Yo le voy a explicar, su señoría, para que usted no piense, yo pasaba por acá y veo una humareda terrible saliendo por la ventana. Y sin necesitar, con lo que yo lo quiero, con lo que yo lo... Tápese, señora, para que sea fresco. Lo respeto. Me metí y dije, yo apago este incendio. Lo logré, por supuesto, a costa de que se me quemaran las ropas en el intento, ¿no? Así me encuentro, por eso estoy así. Y a su esposa, su dignísima esposa, que estaba en el mismo lugar donde usted está parado, estaba inerte ahí. Boqueaba de esta manera, sin conocimiento, boca abajo. Yo, que hice un curso de primeros auxilios y también uno de supervivencia, la arrastré hasta la cama, que era el único lugar no siniestrado de la casa y ahí, no sin esfuerzo, me aboqué a la maniobra de resucitación de su cónyuge. Todo lo que dices es verdad, querido, ¿eh? Sí. Pero para resucitarla, bastaba con hacerle respiración boca a boca. ¿Así empezamos? ¿Así empezamos? Así. ¿Qué cagado, loco? ¿Qué cagado? No pueden hacerme esto, esto es un desastre esto. ¿Qué pasó? Salí de la suerte de herencia, ¿no vi? Soy un heredero soy. ¿Y decir que es un desastre? Esto hay que festejarlo. ¿Festejarlo? ¿Cómo se ve que no les pasa a ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Negro. Oye, prepárenme el beso. Hola, papi. ¿Qué te pasa, Lili? No ve que estoy trabajando. Bueno, papi, ¿vos me querés a mí? Claro que sí. ¿Hasta dónde me querés? Dejame de romper la pelota, Lili. Necesito mil pesos. ¿Para? Para la homologación. Cambiá de médico. O andate al hospital, che. Dame mil pesos. Pero pensá que yo me la ganó fácil, la guita. Bueno, vos me obligaste. ¿Te volviste loca? ¿Qué haces con esa pistola? Te lo vendo por mil pesos. Papi, es una pichincha. Ahí está. ¿Qué más querés que aprendes si no doy más? Bueno, ya está. El estudio ya está listo. Ahora esperá que caigan los giles con la guita. Sí. Estudio, pedazo, villega y asociado. ¿Qué necesita? Ah. Ah, que ya tiene la mosca para la herencia. Ah, véngase ya mismo para acá, véngase. Está. Pero, ¿por qué sos tan bruta, Tamara? ¿Pero qué? Pero vos sos ahora una secretaria ejecutiva. Además vestida con esa ropa, escuchame. No estás en un teatro de revistas. Bueno. ¿Qué querés que haga, Chito? No me barco la calor. Mejor me voy a dar una ducha. Me voy. Ah, si quieres morfar algo. En la cocina dejé un cacho de tortilla, dejé. Qué buena idea, ¿qué? Yo tengo un hambre, tengo... ¿Qué pasa? ¿Vos viste cómo te miró? ¿Es quién? Quiero ser Tamara. ¿Te parece? ¡Ah! ¡Te quemó con la mirada! Y no es de ahora, ¿eh? Me parece que como siempre le gustaste. Pero dejate de joder, cacho. ¡Te lo digo en serio! ¿Por qué te creés que se fue a duchar? ¿Y por qué va a ser? Por la calor. Pero ya, boludo, vos tenés calor. Yo no. Y yo tampoco. Lo dijo para hacerte el bocho. Yo no me di cuenta. ¿Y la pircha? ¿A vos te parece que era necesario ponerse en bolas para hablar por teléfono? Pero si somos como hermanos con ella. Pero vos no viste cómo te miró cuando dijo lo de la tortilla. Yo no noté nada raro, cacho. Pero vos te volviste maricón. La mina decía, tortilla. Pero le salía, cógeme. Yo la entendí bien. Tortilla. Pero vos no vas a hacer nada. Y bueno, agarro esta noche y le invito a tomar un helado. Pero ¿cómo puede ser tan pelotudo, Tito? Ella no quiere un helado. Ella quiere un cucurucho. Tu cucurucho. Ella quiere que vos vayas al baño. Te metas en la ducha. Y con tu cucurucho, la violes. Yo ya me duché a la mañana, cacho. Cómo te envidio, Tito. Siempre fuiste un ganador vos. Ay, si yo tuviese tu pinta. Tenés razón. Ahora entro al baño y la destruyo. Ahora se va a dar cuenta lo que es estar con un verdadero sex symbol en celo. Un argentino bien caliente, ¿entendés? Y vos no te preocupes, gordito. El día que te hagas puto, yo sé que estás ahí en los umbrales. Llámame por teléfono. Porque para vos también va a haber un cucurucho. Destrozala, asesino. No tengas piedad, esa yegua. Nunca. Que aprenda a no calentar al pedo a un macho como vos. Allá voy. Helado, helado. Qué boludo. Correte a tu ranta que llevo tu heladero, vení. Déjame abajo. Ay, rica, vení. Dale, enjabóname la espalda. Mordeme la nuca, chúpame los codos. Decime algo, dale. Tómate la calentón de mierda. ¡Sí, cállese! ¿Qué digo unas palabras del maestro Oviedo? ¿Sabe que yo siempre he sostenido que los hijos y los amigos cuando se van, no hay que cortarle las alas para que puedan volver. Y se van a buscar plata con mayor razón. Pero en este caso, este, este negro, este querido amigo, que ha vivido miles de días sin dejar huella alguna, que eso ya significa, para enfocarlo como, metafísicamente. Pero acá, lo real y palpable, es que el tío y él han pasado a mejor vida. Ustedes saben que herencia es la transmisión de bienes. Este negro es lo único que hereda, por parte de madre, una diabetes. Este, por parte de padre, una sendraba inclinación al alcohol. Y yo, por eso, aprovecho estas circunstancias, negrito querido, que cuando tenés la plata, que la cuide. Cuidadla. Porque la guita, el mano de los pobres, es como la bola del perro, aunque se pare, se le ve. Acá tiene la plata que me prestó, don Ángel. ¿Y los intereses? También, también. Tuve que vender la casa y el camioncito. Pero está todo, ¿eh? Controla, José. Las monedas también. ¿Qué? Está todo, jefe. ¿Te puedo decir? ¿Cómo? ¿Y la garantía? Ah, cierto. José, devolverle la garantía. ¡Mamita! ¡Hijito! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Tengo un hambre! Sí, mamita. Vamos a comer, ¿eh? Vamos a comer. Chao, don Ángel. Muchas gracias por todo. La jovata, no, que me enamoro. Por acá, mamita, por acá. Por acá, por acá. Cómo me emocionan estos reencuentros familiares. Nene. Mira qué tetas. Abuela. Discúlpela. Está en ayunas. Chao, papi. Tengo que salir. ¿Y dónde vas con esa picha? ¿Al súper? No, papi. Sigo con ese asunto de la homologación. Para eso te pedí los mil pesos. Me tenés repodrido con ese asunto de la homologación. Andarás en algo raro vos, ¿no? ¿Pero qué decís, papi? A ver, ¿yo alguna vez te cagué? ¿Entonces qué estás rey, chalado? Mire si va a ir así vestida en el súper. Bueno, salgo. Acordate que llego tarde. No me gusta nada. A mí nunca me gustó. Es muy puta. Yo estoy hablando de este asunto de la homologación. Claro, sí. ¿Vos de quién hablabas? ¿De Lili? Dios me libre, don Ángel. Lili es una santa. Yo lo decía por la viejita. Ah. Hace una cosa. Seguila a la viejita. No, pelotudo. A Lili. Y que no se vive. Extraña, don Ángel. ¡Taxi! ¡Me sirva, caballita! ¡Taxi! Pronto, síguese taxi. Pronto, síguese taxi. Lindo animal. Un chancho. Ya sé, le hablaba al chancho. Qué porteño culiado, loco. No, los doctores no lo van a poder atender en este momento porque tienen un asunto de mucho, mucho millones tienen. Sí. Usted déjeme su teléfono, su dirección y a la brevedad le respondemos. ¿Sacolá? No, el hombro. Digo, si hay que esperar. Eh, parece que hay para ratos. ¿Por qué no se sienta? Bueno. ¿Usted también viene por la herencia de Cardoso? Sí, claro. Yo era la sobrina preferida. ¿Estos se soma una cura de pa' repartir? ¿No me diga que el chancho también es Cardoso? No, Gildia Mianto. Es un regadito de mi novia. Pa' que nunca me olvide de ella. Ay, qué romántico. Usted mira el chanchito y se acuerda de su novia. ¿Cómo no me voy a acordar? Si es igualito, está calcao. Mamá, se diga me la cosa. Ya que somos primos, ¿qué le parece si salimos esta noche a cenar los dos duquesamente hablando? No me dejen afuera que yo también soy pariente. Señorita, ¿usted también viene por la herencia de lo Cardoso también? Sí. Yo era la sobrina. ¿Cómo es su nombre? Su gracia, digo, su nombre. Geraldine. Geraldine. Momentito. Geraldine con G. Con G, nena, con G. Geraldine, Geraldine, Geraldine. No, no figura ninguna Geraldine en la lista. Eh, ¿buscas Juan? Juan. Sí. Sí, Juan está. Pero ¿sabe qué pasa? Trámites personal, señorita. ¿Su hermano no pudo venir? Yo soy Juan. Mejor vayan a comer ustedes. Yo me quedo a cuidar el chancho. ¿Qué pasa el primero? El primero soy yo. No, señor, el primero soy yo y el chanchito no me deja menti. Ven, ven. Pero por favor, si la señora mandó mi primero, dígalo. Sí, pero llegamos juntos acá, llegamos. Mas sí, pasen los dos juntos, pasen. Por aquí, por favor. Supuesto, el del chancho primero. A torrante. ¿Ustedes dos vienen juntos? No. Yo con este negro no tengo absolutamente nada. Ah, quisiera el carepollo. Eso sí, llegamos al mismo tiempo. Bien. Me voy a presentar. Soy el doctor Eduardo Perazo y aquí mi socio, el doctor Carlos Villegas. Encantado. Villegas. Cardoso. Cardoso. Villegas. Villegas. Cardoso. 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 Perazo. Perazo. Villegas. Villegas. Cardoso. Perazo. Bueno, basta. Perdón. Toman asiento, por favor. Los felicito. El reparto de la herencia es inminente. Bien. Paso a leerles el testamento hológrafo. ¿Eh? ¿Qué me miráis a mí? Yo qué sé. En Río de Janeiro, a los 14 días del mes de julio de 1898, comparece ante mí don José Ronaldo Romario Bebeto Dunga Cardoso de Melo, para testar sus bienes que constan de... Será justicia. Trajeron la guita, ¿no? Yo sí. Yo también, ¿qué te crees? Acá está. ¿Y qué esperan, che? ¿Para qué? Para darnos la guita, digo, la tela, digo, la mosca, digo, la... ¿Qué? ¿Eh? Ah, el importe de los gastos notariales. Qué novio, cara de notario. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿De qué te reís, pelotudo? ¿Por qué este infeliz tiene razón? ¿Por qué le tenemos que dar la guita a ustedes dos? ¿Por qué? Pero escuchame una cosa, pelotudo. Dame la guita o te reviento la cabeza, ¿eh? ¡Pero cálmese, doctor Villegas! Sepa disculpar a mis socios, lo que pasa es que tiene a la abuela muy grave. Chocó con la moto. Casi se mata la vieja. Ahora, dígose una cosa. A usted le hablo. ¿Cuál es el impedimento que tienen para efectuar el pago? ¿Eh? Que si hay gastos notariales, tiene que haber un notario. Y nosotros queremos que haya un notario, un escribano, o como lo llaman acá en capital. ¿Sabés qué? Vos merecerías ese cordobo, este guabeca. ¿Dónde está el escribano, Mábelo? ¡Eso! ¿El escribano? Buena pregunta. ¿Dónde está el escribano, doctor? ¿Dónde va a estar? En su despacho. ¿Y dónde está el despacho? Arriba. Yo no sabía si está el despacho del escribano. Bueno, doctor Villegas, en realidad no se trata de un escribano, sino de una escribana. Ah, ahora sé, doctor. Se me aclaró la mente. Usted se define a esa señorita que habla en Capicúa. No, doctor Villegas, en realidad me refiero a otra. ¿A quién? A la escribana Tota. ¿Y dónde está el escritorio de la escribana Tota? Arriba. ¿Arriba? En el lugar donde se cambia Tamara. ¿Sí? Usted va, abre el placar y se va a encontrar con la escribana Tota. Disculpeme, ¿la escribana trabaja dentro del placar? Sí, pero lo que pasa es que es muy reservada. Vaya, doctor, vaya. Voy a ver si la encuentro, doctor. Va a ser mejor que la encuentre, en todo caso que venga la Tota y usted se queda dentro del placar trabajando. No sé si me entiende. Estoy tratando de comprenderlo, doctor Perazo. Pero hágame acordar esta noche que le diga algo con respecto a su madre. Gracias, doctor. Lo mismo para la suya. Vaya, doctor, vaya. Mierda. Pobrecito, ¿no? ¿Sabés que el tema de la abuela lo tienes más? Sí, sufre mucho. Porque, en paz, él estaba muy apegado a la abuelita. Sí, bueno, muchachos, ¿por qué no me hacen la cauchada? ¿Eh? Mientras vayan la escribana, me esperan al cuarto de al lado, si yo puedo seguir atendiendo a los demás herederos. Yo con el chancho no voy. El chancho me dijo lo mismo de vos, pelotita. Muchachos, muchachos, entre primos, por favor. Vayan, vayan. ¡Vayan, carajo! Está bien, está bien. ¿Qué pasa? Toma, ¿no? ¡Eh! ¡Ay, qué gente rara! ¿Puedo pasar al toalete? Sí, claro, Juan. Es allá. Escuché mal, lo dijo Juan. Dijo Juan. Nombre raro para una cristiana, ¿eh? Vaya, sabe. Era una desesperada con un varoncito, ¿no? Se han quedado con las ganas los tatas. Ay, ¿pero qué le pasa? ¿Nunca vieron un marica? No, la muchacha es un puto, ¿no? ¿Puto? Putito, dirá. Puto, puto, vamos quedando poco. ¿Qué pasa que sigue? Bueno, Juan está en el baño, está... ¿Qué pasa cualquiera? Yo llegué primero. No, señor. Entré yo primero. ¿No les parece que primero las damas? Claro que sí. Si hubiera alguna. Usted no es un caballero. Y usted no es rubia. Va, va, pase. Sí, doctor. Sí. Bueno, se trata de una compra de acciones por cien millones. Toma el asiento de seguir delatiendo. Sí. Bueno, doctor, tendríamos que hablar con nuestros representantes en Washington. Tengo un momento. ¿Usted es un cardoso? ¿Más qué cardoso? Estoy buscando a Lili. ¿No qué Lili? Que Lili acá no hay ninguna Lili. ¿Pero cómo si yo la voy a entrar? ¿No será el putito? No. Ese se llama Juan, se llama. Acá la única mujer que entró se llama Odulia Cardoso. No puede ser. Voy a revisar la casa. Tomate lana, vos. Si no te vas ya mismo, llamo la cana, llamo. Salí del medio, chabona. Sácame la mano de encima, sácame. Lo calzó bien, ¿eh? Esto no va a quedar así. No, claro, se le va a hinchar. ¿Qué le pasó, joven? Nada, señorita. Tropecé. Déjeme que lo ayude. Muchas gracias. Usted es una dama. Espero que... que nos volvamos a ver. Ay, yo también. Adiós. Adiós. Mayormente estas cosas pasan en las ciudades grandes. Y en mi pueblo más que una... Y alguna chivita también. Una gallinita. Una vez pasó por el frente una... y me hacía... cocorroco, cocorroco, y... Y yo no soy de viejo. Seco el culo perro, ¿eh? Bien, doctor. Bueno, manténgame al tanto. Adiós. Ahora soy todo suyo. ¿Cómo se llama? 500. Pero como usted no viene por la herencia. Ay, discúlpeme. De formación profesional. Yo me llamo... Obdulia Cardoso. Yo soy el doctor pedazo. Y dígame doctor pedazo. No, pedazo no, pedazo. No, justamente pedazo, por eso. No sé, pero... a usted me parece que lo conozco de algún lado. Imposible. Yo nunca pagué 500. ¡Ja, ja! Qué gente zara, ¿no? Oiga, ¿y usted de dónde salió? ¿De dónde? Tamara. Yo soy Tota. La escribana Tota. ¿No te acordás de mí? Soy la escribana del estudio. La hermana de Tito, ¿entendés? No entiendo ni en medio, no entiendo. Vení, vamos al baño que te explico. Vení. Vení, Tamarita. One minute. Vení. Don Ángel, no se olvide que yo de más. Canto. Patrón. ¿Qué te pasa, José? No ves que estoy trabajando. Sí, patrón, la señalí, di como usted me dijo. Entré a una casa bacana, un estudio de abogados. Yo pero un ratito entré, pregunté por ella y me dijeron que no la conocían. ¿Estás seguro que entró ahí? Sí, la vi con mis propios ojos. Un estudio de abogados. Sí. Esta lleva por plata, es capaz de declararla en contra mí. No lo puedo creer. Creelo porque hay gente que por plata hace cualquier cosa. Yo además canto. Vamos a hacer lo siguiente. Ándate para allá con los muchachos. Hablaré con jueces amigos. No permitas que entre y salga nadie. Y además, corta todos los teléfonos. Y será justicia. Terminé. Despertate, ¿qué? Otro, déjame los 500 debajo de la almohada. ¿Qué almohada? ¿Qué te suele estudio serio? Yo no estoy jodiendo. Ay, discúlpeme, doctor Pedazo. Pedazo no, pedazo. Bueno, mientras viene la gervana, dame la plata. ¿Qué plata? La luca, nena, dale. ¿Y dos turnos? Ay, ¿no te parece un poco caro? Dame la luca, dame la luca. ¿Qué pasa? Aquí hace una culada de hora que estamos esperando. Anda, está la escribana. Ah, sí, enseguida viene. ¿Qué pasa? ¿Usted también viene por la herencia? Ay, sí. Yo soy Obdulia Cardaza. Ah, qué chichí, mamás, asmaco. Pero no pague, no pague hasta que no venga la escribana, ¿eh? Ah, tiene razón. ¿Qué carajoso, vos? ¿Pero qué te tiene que meter en esto? ¿Pero quién te dio vena en este entierro, pelotudo? Ah, no, tiene razón el joven, tiene razón. Tiene razón nuestro querido cabecita de mierda. Y las monedas, ¿dónde las pone, mamás? ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Aquí estoy! Era hora, doctora. Llegó la justicia. Ella es la escribana titular del estudio. Sí, la doctora Tota Villegas. Tota, estos encantadores jóvenes son herederos del señor Cardoso. Ay, pero qué hermosa familia que tuvo. Pepe, permítanme que los felicite. Sobre todo a vos, mi amor, qué rica que... Pará, pará, culiada, que nosotros también somos sobrinos. ¿Qué crees? Ese negro. ¡Hola, nieto! Escribana, por favor. Los señores la están esperando para que con su presencia usted le dé transparencia a este emotivo acto. Bueno, yo ya estoy acá, ¿eh? Así que vayan garpando que yo firmo las actas y les meto el sello. Y bueno, vamos pagando, ¿no? ¿Paguemos? No, señor, no pagamos ni bosta. Hasta que la escribana no ponga la firma y el sello, no gatillamos, no. Hay gente que antes de hablar tendría que cortarse la lengua. ¿Qué busca, doctor? El sello y la puta que te parió. ¿Dónde puedo comprar un sello? ¿Qué? ¡Un sello, mi amor, está! ¡Ay, qué sello, cachito! Acá en la puerta hay una librería. ¡Ay, doctor, yo llegué antes que esa rubia! ¿Qué bien qué carajo me importa? ¿Un matecito para los nervios? ¡Métételo en el culo! Antes météselo, se veme el último. Esta es la casa. Julio, vos te quedás acá. Nosotros tres vamos a entrar. Vamos, vamos, vamos. Julio, ya conoces las órdenes de don Ángel. A partir de ahora no puede entrar ni salir nadie. ¿Entendido? Sí, bien. ¡Ah, Julito! ¡A mí no, boludo! Primito, caro número. Cada. Estábamos hablando ahí con el primo. Estábamos diciendo, ¿por qué no vamos a festejar la muerte del tío? Digo, no, no, de homenajearlo, ¿no? Y salir todos juntos. De hecho, soy del interior y realmente yo es tímido. No sabes, no sabes cómo decirte. Vos me gustás desde que te vi el culo. No sé cómo decírtelo. Este, ¿no crees que vayamos a culiar un ratito? Perdóname, ¿vos pensás que yo soy una puta? No, por Dios. No, no, ¿quién habló de pagar? Lo que el viento se llevó. ¿Escritora? Escribana. Da lo mismo. Estuvimos pensando con mi primo el... el carepoito que va a tercero. Estuvimos hablando de salir esta noche. Pegué un par de giros. ¿No querría irse mi parejera? ¿No te parece que vas un poquitito rápido? Pero lo voy a pensar, ¿eh? Ya lo pensé, acepto. ¿Qué perfume es eso? ¿Lavanda? ¿Lavanda? Fíjate bien porque creo que el baterista tiene un olor a bolas terrible. ¿Vos qué haces acá? Aquí no entra ni sale nadie. Órdenes de Don Ángel. Pero si faltan dos días todavía para pagar. Además este es mi estudio, ¿va? Aquí no entra ni sale nadie. Ah, vos no escarmentás, ¿eh? ¿Vos buscás que yo me ponga violento de nuevo? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Correte! Oiga, ¿qué hace acá? Ah, no, este, no, no te preocupes, no tengas miedo. Quiero saltar la pared, pero me parece que es un poco alta para mi pancita. No me interesa lo que pensaba hacer. O se va o llamo a Bobby. Ay, Bobby, dice que es algún putito amigo tuyo. Bobby, Bobby, come, come. Ay, habla inglés el putito. No era tan alta. ¡Oh, Bobby! Pará, ¿qué haces, guacho? Pará, no apreté tanto, no apreté. Calladita la boca, ¿eh? Este ya está, José. Pero se acabaron las sogas. ¿Dónde están las esposas? La mía, Maya Blanca. Estoy rodeado de boludos. No ofenda, joven, ¿eh? No, no lo decía por usted, preciosa. ¿Me permite? Eh, Marta, lo andá y buscá arriba. Ok. No sé qué buscan, pero usted y yo podríamos revisar el baño. Buena idea. Vamos. ¿Este es una epidemia de putex? Ay, salí, che. Escribana. ¿Sí? Venga, por favor. Sí, ¿qué sucede? ¿Qué hace ese tipo parado en la puerta? Es el portero del cabaret. Sí. ¿Y usted cómo lo conoce? Uy, lo que va a demorar Cacho en volver con el sello. Disculpe la demora, pero tuve un problema. Sí, ya nos dimos cuenta. Un problema así de grande. Ella lo conoce. ¿Eh? Clara y Julia, el portero del cabaret de mi novia. Uy, esta es la novia de don Ángel. ¿La del cumpleaños? Sí, la única boluda que se reía de los chistes de Pancho. ¿Pues qué hacemos ahora? ¿Cómo que hacemos vos? ¿Qué harás? Yo soy escribana y a mí nadie me conoce. Aparte, disculpe, ¿no? Pero me voy a la oficina porque tengo mucho trabajo que hacer. ¿Te quedás acá, mamita? ¿Eh? Mira que tenemos que arreglar la delherencia y además... ...tenimos una salida pendiente. Bueno. Para esta noche. De eso después hablamos, negrito, ¿sabes? Cacho. Suerte. Suerte. Cacho, cagamos. Díganme, por casualidad. ¿Alguno de ustedes ató a todos los que esperaban afuera y puso un tipo limpiando un arma? No. Ay, no lo puedo creer. Lili, fíjate a ver si lo conoces. Yo no le toqué. Es Lucia. Otro de los custodios de papi. Ahora, ¿por qué no se dejan de romper las pelotas y dicen qué carajo está pasando? Voy a averiguar qué sucede. Denle paso a un hombre. Cuando llegue lo vamos a dejar pasar. ¡Vamos! ¿Qué carajo pasa acá? ¿Cómo dice? Ah, no, le hablaba a ella. Está mara. ¿Pero qué carajo pasa? Que no me avisan que el señor me está esperando. ¿En qué puedo serle útil? A nosotros nos manda don Ángel. Pero todavía faltan dos días para pagar la deuda. De la deuda no sé nada. Venimos a buscar a Lili. ¿Y, cacho? No pasa nada, cobarde. No le digáis cobarde a mi chichi. ¿Qué quieren esos tipos? Ven a buscar a Lili. Nena, tómatela que vos sos muy quilombera. Arraja, arrraja. Bajá esto. ¿Se puede saber qué pasa, Lucio? ¿Para qué te mandó papi? No sé, Lili. Esperá que le pregunto a José. ¿Qué es José? ¿Qué pasa, Lucio? ¿No ves que estoy laburando? Ya, puta. Ahí está Lili. Cacho, qué mal te veo. José. ¿Qué pasa? ¿Para qué me buscan? ¿Se puede saber qué hacés con ese Chanta? No, no, no. Un momentito. Que el señor Chanta no es ningún pedazo. Digo, que el doctor Pedazo no es ningún Chanta. Yo no lo conozco, ¿eh? Yo soy escribana. ¡Cállate, mierda! Para que sepas, ese señor, el gordito, es un abogado importantísimo que atiende una herencia de mil millones de dólares. Y yo soy una de sus hereditas. ¿De qué te reís? Ay, nada, para acompañarte nomás, papita. ¿Pas qué abogado? Ese tipo es uno de los representantes del cómico que llevamos para tu cumpleaños. ¡No! El otro era mucho más honesto, pero tuvo que viajar al exterior. ¿Cuándo viajó este culiao? Si hace cinco minutos que estaba acá con nosotros. Igual parece que no son abogados. Menos mal que no pagamos, ¿no? De acá no se mueve nadie. Voy a hablar con don Ángel. Ténelo. Si habla con papi no va a pasar nada. Hola, don Ángel. Si estos no son abogados voy a tener que pedirle perdón a mi esposa. ¿Qué hago? ¿Me la llevo a Lili? ¿Cómo? ¿Que lo tiene podrido? ¿Y entonces? ¿A todos? No, 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 está bien don Ángel, despreocúpese. Déjelo por mi cuenta. Va a parecer un accidente. Cagamos. Yo seré boludo, pero esto no me gusta nada. Tengo dos noticias para darles. Una buena y una mala. La mala. Que tengo que matarlos a todos. ¡Promo, no! ¿Y la buena? Que solamente tengo seis balas. Tengo dos, tres, cuatro. Y pues ya. Vos te salvás. Yo también soy medio puto. ¿Qué hacemos, primo? Y rajemos antes de que compre más balas. ¿Por dónde nos vamos? Por donde entró el abogado. Muy bien. Van a usted los bolsos y sígame que yo lo cubro. Somos del interior, estamos perdidos. ¿Dónde se toma el sopte? No me digas, primo. Ya se está pensando en la herencia que nos perdimos. Sí. Todo por culpa de esos estafadores que se hacen pasar por abogados. Habría que cagarlos matando a los dos. Bueno, parece que eso es lo que iban a hacer. Pobre tipo. Todo para pagar una deuda a ese don Ángel que es un gángster en el fondo. ¿Y la chancha? ¡La puta madre! ¡Me olvidé la chancha! ¡Ay, que volvese! Usted vuelve solamente por la chancha. Momentito, no atropee. Yo vuelvo porque soy, ¿qué? Un argentino. Y todos esos cosas que están en peligro allá, ¿qué son? Sargentinos. ¿Me acompaña, primo? Sí, señor. ¿Y eso qué fue? No me diga que se apretó un huevo. No, es el grito de agárrate vuelche. Me hizo acordar a Gorda cuando se la puse. Fue criminal, loco. Bueno, ¿vamos para allá? Yo entro por adelante disfrazado de algo y los distraigo. Usted va por atrás, no sé cómo hace, pero los libera. Everybody now. Así que ustedes se habían puesto de acuerdo para destruirme en combinación con esa idiota. ¡No! Papi, no se señala con el dedo. Pero no, donaje. Pero ¿cómo ibas a hacer algo en contra suyo? No, nosotros inventamos el curro este de la herencia para sacarle plata a todo este boludo y poder devolverle a usted lo que le debíamos. Pero, ¿cómo sabíamos que iba a caer Lili? ¿Y cómo no iba a caer si es una pelotuda? A mí me mandaron una carta. Bueno, pero nosotros no podíamos saber que se llamaba Obdulia Cardoso. Yo no tengo nada que ver, no tengo. Soy la mucama y me contrataron por 500 mangos. Soy... Cállense la boca y déjenme pensar. Pero usted no puede matar a tanta gente inocente, ¿no? No, no. Fue una travesura. Tengo que matarlos igual. Voy a ser candidato a diputado y no puedo tener tantos testigos de mi pasado. No, eso es verdad. Cuando tiene razón, tiene razón. ¡Escarren un poco, che, por favor! Ustedes no colaboran. Estoy buscando la forma de matarlos y que parezca un accidente. Si le pegamos un balazo en la frente a cada uno y después los tiramos en una ruta, ¿lo pasa? Ya lo tengo. Ya lo tengo. Abran todos los picos de gas. Los encerramos en una oficina más chica y le metemos una bomba. ¿Y de dónde sacamos la bomba? Acá a la vuelta hay un súper, don Ángel. ¡Ya, de mierda! No es necesario. Siempre llevo una bomba. Es previsor, don Ángel. Yo la verdad que ni la cédula llevo. Oye, vení a ti, papacito. ¿No ve que me está tapando la entrada? ¿A dónde vas? Oye, quítame la mano encima que nadie toca Pancho Cobar Noriega Valderrama. ¿Y ese quién es? Oye, chico, soy yo. Ando buscando a don Ángel, ¿eh? No tengas miedo. Somos del mismo palo, chico, ve. ¿Tú? Don Ángel. Ya abrí todos los picos de gas. Ah, bueno, yo me tomaría un tecito. Yo a los cinco minutos nada más. ¡Cállense la boca! Jefe, afuera hay un colombiano. Háselo pasar. Ya vuelvo, mamasa. Sí muero en batalla. Cuídame la chancha. Aquí ya está todo preparado. La bomba ya está activada. Y aquí tengo el control remoto. Vamos a ver qué quiere ese tipo. Me voy a extrañar, Juan. José. No ves que estoy trabajando. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá está, don Ángel. El otro, boludo Yo, yo, yo ¿Está limpio? Tengo una manchita acá Hermano latinoamericano Mi brother ¿Cómo estás tú? Pero oye, mi nombre es Pablo Escobar Noriega Valderrama Es un gusto estar contigo Y poder verte Don Ángel Perdón ¿Nos conocemos? Oye, pero ¿quién no conoce a Don Angelito? El mafioso más chévere de la Argentina Oye, si he visto todas tus fotos En todos los anuarios de la Interpol ¡Qué barbaridad! Mis fotos salen en la revista más importante Y esos idiotas no me avisan Por favor Muchas gracias ¿Y qué lo trae por acá, Don Pancho? Negocio, Angelito Te estoy trayendo la merca del Caribe De la mejor, de la mejor De la buena, buena De la que te hace bailar la bamba en la cabeza de la triple A un polvillo de Ángel que se desmenuza así De esas que solo se le vende a un hijo A un hermano Ese negocio me interesa Es un rubro en el cual no incursioné lo suficiente Y me la deja a buen precio Oye, Angelito Estamos hablando de precios Estamos en sale Estamos de barata Estamos en mil dólares el kilo Hombre, lo puedes pagar con tarjeta En doce cuotas Angelito Se lo estoy cobrando más caro a mi madre ¿Y la puedo ver? A mi madre no está en Medellín en este momento No, hombre A esa merca La puedes ver La puedes oler Te puedes hacer un enema si quieres con ella Pero si la paga ¿Y a dónde está esa merca? Aquí cerca En un depósito la tengo Ah, vamos para allá No, no, no Podemos ir así nomás Habría que avisarle a mi gente Porque si no, nos dispararían ellos a nosotros Y hay que evitar la balacera Yo llamo por este teléfono ¿Sabes? Discaste solamente tres números Oye, si te dije Angelito que era cerca ¿Ha llegado un cordobí para salvarlo? ¡Ni mierda! Soy de Valla Blanca Prefiero la muerte ¡No se dejan de joder! Mirá ahí que hay una bomba ¡Vos, che! Tenés razón Qué fuerte está esa putarraca Putarraca tu abuela, calentón Lo que tengo al lado es una bomba Asesinos Me querían reventar la chancha ¡Gracias por su interés, prima! Dale, cordobés Apúrate, desatános Te prometo que voy a ser tuya Pero no hay tiempo para desatarnos A todo, mierda Y vos agarra la bomba Y tirala en cualquier parte Vaya, mi Rambo Ah, sí Y si explota Soy cordobis Pero no pelotudo, ¿eh? No, pero hay tiempo todavía Porque don Ángel Está con un colombiano Don Pancho Valderrama ¿Qué mierda fue este colombiano? ¿Ese panche Valderrama? ¿Ahí quién es? El Rolo Cardoso, mi primo Ah Entonces tengo tiempo Es... Es fácil, es fácil Es fácil, es fácil Es fácil Ay, ay Ay, pero qué mierda Bueno, varón Eh... ¿No has visto una placita por acá cerca? No La más cerca son seis, siete cuadras Que lo pario, no voy a llegar El auto este, el Azulejo ¿No sabéis de quién es? No sé No parece de nadie del barrio ¿No? Pario ¿Qué olor a podrido, viejo? ¿No me miren a mí? ¿Ya ha ardiado la chancha? Estos animalitos son de tirarse pedo fuerte Nos hablamos de la bomba Pero nos vamos a morir del gano Vamos Platemos de no respirar por diez minutos Vamos en mi auto Oye chicos, somos muchos Yo mejor me tomo un taxi Pero no, no, si entramos todos Miren el auto que tengo Muy bonito, ciertamente Como el de mi mucama Pueden subiendo Vamos, rápido, rápido José Decir al chofer que vamos a esta dirección Oye chicos, ¿qué es eso que tienes tú en la mano? Ah, el control remoto del televisor del auto ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Nalien se mueva! Soy de la Policía Federal de Córdoba Oye chicos, todavía no hemos hecho el negocio Y ya viene a buscar la comisión Pancho Valderrama El mayor contrabandista de cocaína del mundo Está ahí detenido en nombre de la justicia Y en el mío propio ¿Usted está con él? No, no, yo no lo conozco Yo solamente soy asesino Chantajista y secuestrador Pero hombre grande ¿Cómo no se fijen las amistades? ¿Eh? Váyase y otra vez no ande con pesados de este tipo Oye, no hay problema Llamo a mis abogados Y lo arreglo enseguida Se hará justicia No importa, apelaremos Hasta luego don Angelito Adiós, Juan ¿Qué pasa, primo? Tapece los oídos Lo lamento Lo lamento El local está lleno Éxito que estamos teniendo con este camarute Esto es una cosa de locos También estamos llenando todas las noches Pero ¿cómo no va a funcionar un cabaret administrado por nosotros dos? Ah, lo viejo Con cómicos como ustedes Con este cuerpo de baile Allá está mi boya Esa es la mía Acá está tu carapolito Música ¡Qué país generoso! ¡Qué país generoso! ¡Qué país generoso! ¡Qué país generoso! ¡Qué país generoso!